Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de lo que son las civilizaciones originarias. Por ahí recordarán en nuestra clase de historia hablábamos un poquito acerca de eso, la clase pasada y la clase antepasada. Por ahí estuvimos analizando algunas de las civilizaciones que antiguamente estuvieron por ahí y pues estuvimos también checando, verdad, cómo es que algunas de ellas fueron relacionando y cómo es que fueron apareciendo y qué tan extensa es aún en nuestro país. El día de hoy vamos a estar realizando unas pequeñas actividades en nuestro libro integrado en la página 113, pero antes de continuar quiero decirte dos cuestiones. Ya sabemos que hoy es viernes, que aunque sea viernes y dirás, maestro, ¿por qué nos manda tarea? Bueno, porque aunque sea viernes, ¿qué creen? El día lunes no vamos a tener clase, vamos a tener ese día pues es de suspensión, no va a haber clases, no va a haber videos de clase, no va a haber tareas, no va a haber nada, entonces pues nos vamos a trazar un poquito, ¿no? Y pues lo que no quiero, por eso es que el día de hoy pues les mandé por ahí un poquito de tarea, la cual igual si no la pueden mandar hoy porque saben que es mucha, la pueden enviar hasta el día martes sin problema, recuerden que no hay ningún tipo de problema en esa cuestión, pero sí es importante que le digan por ahí mamá, papá, que el día lunes no va a haber clases, ¿por qué? Bueno, porque el día lunes viene en el calendario escolar marcado como día festivo. Dirán, maestra, pero el lunes no se celebra nada, ok, no se celebra nada, pero viene recorrido por el día 5 de febrero, ¿ustedes saben qué se celebra el 5 de febrero? Bueno, en caso que no sepan, se celebra el aniversario de la constitución mexicana, entonces es por eso que se recorrió y pues el día lunes no va a haber clases, ¿sale? Para que ya estén conscientes de eso, no se preocupen, se pueden levantar tarde y pues ¿qué creen? Van a tener un fin de semana largo, se van a ir sábado, domingo y lunes para descansar y espero que lo hagan mucho muy bien, ¿sale? Una vez dicho lo anterior, vamos a avanzar para terminar pronto con nuestra actividad de historia del día de hoy, ¿sale? Dice, el pasado monumental mexicano. México es uno de los países con más zonas arqueológicas en el mundo. Cada una de ellas es prueba de que en otras épocas existieron civilizaciones indígenas que dejaron testimonios monumentales de su presencia, ¿sale? Aquí en México, México la verdad es un país lleno de cultura y es mucho muy rico precisamente en esto. Hay muchos monumentos especiales y zonas arqueológicas que principalmente pues demuestran que en muchísimos siglos atrás hubo muchas civilizaciones importantes como las mayas, aztecas, totonecas, zapotecas y muchísimas más. Y pues nosotros creo que alguna vez, ¿verdad? Hemos visitado algunas de este tipo de zonas arqueológicas. En Chiapas hay muchas zonas arqueológicas, Yucatán, Mérida, no vamos tan lejos del Tajín, es una zona arqueológica, pues imagínense, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? La actividad número tres dice, colorea con rojo el monumento indígena que encuentres en la imagen. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen pues nos muestra lo que es la estatua de la libertad, pues aquí un edificio, acá otros, ¿verdad? Pongan mucha atención, aquí hay algo, o ahí hay algunos monumentos que son indígenas. Ustedes los van a encerrar con color rojo, los van a colorear, los van a encerrar, los van a tachar, lo que quieran hacer. Tachar, colorear o encerrar, ¿sale? Después van a contestar las preguntas. Dice, responde a la siguiente pregunta, ¿por qué crees que desaparecieron las civilizaciones indígenas que dieron origen a los monumentos que vemos hoy en día? ¿Por qué creen ustedes que desaparecieron? De ahí pregunta a tres compañeros por qué creen que desaparecieron las civilizaciones indígenas y nota una coincidencia y una diferencia que hayan tenido en sus respuestas. Aquí no le vas a preguntar a tus compañeros, le vas a preguntar a mamá y a papá y vas a notar en qué coincidieron y en qué fueron diferentes sus maneras de pensar, ¿sale? Esta tarea es para mamá o para papá para que te apoye. En caso de que no esté mamá o papá, bueno, puede ser la abuelita, el tío, la prima, o sea, alguien más, ¿sale? Y vas a poner, pues, en qué coincidieron y en qué se diferenciaron en cuanto a lo que piensa cada uno de ellos, que por qué creen que desaparecieron las civilizaciones, pues, antiguas de estos, pues, ahora sí que de estos, ¿cómo decirlo? Pues, de estos monumentos, ¿no? Que conocemos hoy en día. Meta, dice, recuerda, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la herencia cultural es una nación no solamente, perdón, la herencia cultural de una nación no son solamente los monumentos y objetos en museos, sino también las expresiones vivas e intangibles heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Responde a las preguntas, preguntas, ¿qué grupos indígenas tienen presencia en tu estado actualmente? Y dirán, es que no sé, bueno, acuérdate que en la página anterior, en esta que te voy a mostrar, aquí teníamos un mapa y pudimos ver algunas civilizaciones antiguas. Puedes anotar las que aparecen aquí o bien puedes investigar, vean, por aquí está Veracruz y aquí hay un cachito de las que aparecen aquí, ¿sale? Para que puedas tener una idea clara de lo que te está marcando. O si no, puedes investigarlo también, no hay ningún tipo de problema en cuanto pues a esto se refiere, ¿sale? La siguiente pregunta dice, ¿consideras que estos grupos han hecho alguna aportación a la sociedad actual? ¿Tú crees que han aportado algo a la sociedad hoy en día? Y si me pones que sí, ¿qué es lo que aportaron? Si me pones que no, ¿por qué? ¿Sale? Y pues con esto estaremos terminando nuestras actividades del día de hoy. Si tú ves, son muy cortitas, son muy pequeñitas y pues de igual manera recuerda, si no puedes hacerlas hoy, me las puedes mandar el día al martes a las doce de, antes de las doce de la noche y yo con mucho gusto te las voy a estar calificando. Recuerda que es importante que las hagas, que veas tus videos y que recuerdes que el lunes no hay clases, ¿ok? No te me vayas a despertar temprano preocupado por los videos porque no hay videos de clase, no hay clases el día de hoy, ¿sale? Que tengan un excelente día y recuerda hoy es viernes, hoy es el último día para enviar tareas atrasadas de esta semana, envíamelas, no hay problema, yo te las califico y pues espero que descansen, que tengan un grandioso fin de semana y síganle echando muchísimas ganas y sobre todo síganse cuidando, sigan utilizando cubrebocas, sigan ocupando gel antibacterial y su sana distancia, ¿sale? Que tengan bonito día, cuídense mucho. Adiós.